¡Au! 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 ¡Era de Comanches! ¡Au! 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 Político se me acercó con las pruebas de color y con el hacha en la barra donde la gente preguntó ¡Por maritud! ¡Por maritud! ¡El viaje en frente! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? El Comancha la barra con la barra donde el pleno suave el rote con padre paisano el actitud de los cañaderos de los que usa muy bien el mortero de los que va a secar la siniestro la piedra de los que andan y son de guerra ¡Au! 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 Político se me acercó rampado como un melón y con el hacha en la mano el gran gente preguntó ¡Por maritud! ¡Por maritud! decía jefe ¿Quién es tú? 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 ¡Au! 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 ¡ y yo un niño se nace por las luvas de colos y con su hija en la mano de gran gente preguntó Maritú, tu maritú decía gente que es tu, que es tu, que es tu de la pancha en la balza, en la balza no te acercó suena el arte con padre guaysano de la tribu de los cañoneros de los que usa muy bien el montero de los que pasan a la tira como la piedra de los que han traído su reguera musica 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 musica